muy bien muchas gracias por la invitación es un placer estar aquí con ustedes en esta plática titulada derecho a la no procreación enfoque y pasos a tener en cuenta el primer tema que vamos a decir en este momento son los objetivos y como objetivos tengo tres para compartir con ustedes primero explicar las bases de los derechos derechos sexuales y reproductivos segundo establecer estrategias eficientes para apoyar los derechos sexuales y reproductivos y tercero analizar la seguridad y calidad de la interrupción del embarazo para garantizar los derechos de las mujeres y quiero mencionar aquí que desde época remota la aspiración por lograr una sociedad armónica y para evitar los abusos de los más poderosos sobre los débiles se han tenido esta un común expresión en las leyes humanas pues ya desde tiempos inmemoriales esto ya existía y se ha ido modificando a través de los siglos la declaración francesa se extendió por el mundo y fue modelo de otras constituciones entre ellas la constitución en méxico y de muchas otras siglo y medio después después de todas las atrocidades del nazismo la organización de naciones unidas finalmente para 1948 hace una declaración sobre los derechos humanos y en donde nadie será objeto de ingenieros injerencias arbitrarias en su vida privada en su familia su domicilio y su correspondencia y los hombres y mujeres a partir de la edad nube tienen derechos sin restricción alguna por motivos de raza nacionalidad religión a casarse y fundar una familia siguiendo este esta convención sobre la eliminación sobre todas las formas de discriminación para 1979 la discriminación específicamente contra la mujer denota toda distinción exclusión o restricción bajar basada en el sexo que tenga por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento el goce o ejercicio de la mujer independientemente de su estado civil y es así como se acuña el término de salud sexual como un estado de bienestar físico mental y social en relación con la sexualidad requiere un enfoque respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras libres de toda coacción discriminación y violencia y también se acuña el término de salud reproductiva en esta conferencia mundial sobre población y desarrollo como un estado general de bienestar físico mental y social y no mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones en proceso si tomamos en cuenta que en la conferencia en nairobi para 1987 se describió y se acuñó la capacidad de la mujer para controlar su propia fertilidad y que esto constituye una base importante para el goce de otros derechos es así como a través de los años la organización mundial de la salud en todo el mundo se ha podido estar identificando identificando cuántos abortos como la expresión final de una discriminación hacia la mujer y tenemos 25 millones de abortos peligrosos peligrosos al año descrito ya por la organización mundial de la salud que ha cambiado el término de hacerlo seguro o inseguro y como voy a mostrar en algunos de los estudios que siguen en estas diapositivas ya el 10 el aborto deja de ser más seguro o inseguro sino también se ha tomado el nombre de menos seguro y mínimamente seguro efectivamente como ustedes pueden percibir aquí la mayoría de los países desarrollados por supuesto que tienen abortos seguros y los países en subdesarrollo en vías de desarrollo en vías de desarrollo la mayoría están en abortos menos seguros o mínimamente seguros en un estudio del instituto gutmaker ya publicado hace algunos años se puede percibir claramente como en el mundo hubo una cierta estabilización y los países desarrollados ha habido una disminución ostensible de la seguridad y la mortalidad que existe por cada uno de estos eventos como expresión decía de el máximo de protección para las mujeres para evitar una discriminación y es lamentablemente latinoamérica una de las regiones en donde ni siquiera disminuye sino quinquenialmente como ustedes pueden observar ha ido incrementando y por qué se dio esto no ustedes pueden ver que en el 2016 en este artículo de ser se hizo una definición conceptual de lo que es el aborto seguro y su medición como muy inseguro 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 con riesgo medio bajo seguro como un riesgo no médico y seguro y es esta transición tan horrible en poder identificar las complicaciones severas o muertes lo que lleva a hablar de un aborto inseguro y el contrario el panorama contrario el otro espectro es el seguro que es el que está realizado acorde acorde a las guías de la oms eso significa tener capacidad de insumos adecuados como es la mifepristone y el misoprostol para el aborto con medicamentos o el uso de aspiración manual endoterina y desechar el grado uterina y desechar el grado uterino instrumental que es lo que propone la federación internacional de ginecología y obstetricia la federación latinoamericana de ginecología y obstetricia y por supuesto la organización mundial de la salud porque porque eso garantizará la salud de las mujeres y cuando nosotros hacemos una distribución de aborto por las categorías en su seguridad los países que ustedes pueden ver garantizan un aborto seguro son aquellos que incluso presentan un aborto voluntario que es el grupo 3 que ustedes pueden visibilizar cuando estamos hablando de los países subdesarrollados en vías de desarrollo hay poca seguridad en el uso de los métodos y por supuesto es entonces menos seguro lo que puede realizarse en relación al aborto es algo que no deberíamos de estar luchando por ello debería de estar el derecho a la salud el derecho a la vida el derecho a la calidad de vida ex profeso y la organización mundial de la salud naciones unidas lo propone en mi país en otro estudio de la doctora fátima juárez y hace algunos años demuestra que el aborto va a ocurrir este es en todos estos son los estados o municipalidades este que están incluidas y se calcula una tasa de número de abortos como un indicador de calidad o de sobrevivencia este sabemos que va a ocurrir pero qué tan seguro es por eso habrá que emplear los mejores métodos y una de las dudas que siempre se han ido planteando es por qué tendría que ocurrir a ocurrir por cómo podríamos nosotros hacerlo lamentablemente la interrupción del embarazo de forma voluntaria en muchas escuelas de medicina ni siquiera se plantea o no se plantea ni ni siquiera en muchas sociedades de ginecología y obstetricia o se ve con una desde con desdeño con desdén y entonces habría que decir bueno cuál es la ética médica y la ética médica tiene cinco principios fundamentales autonomía dejar que las mujeres decidan beneficencia le voy a entregar los mejores métodos garantizados con evidencia justicia para todos no maleficencia no quiero que les pase ningún problema ningún daño y lo debo de guardar en confidencialidad porque porque existen barreras y retos para algunas mujeres en una sociedad muy muy católica pueden pensar que el aborto es pecado para algunas otras mujeres que puede ser pecado pero ya está en una excepción por una necesidad un aborto necesario y muchas de ellas piensan que es un derecho porque es su cuerpo y ellas tendrán que decidir y los médicos a veces toman unas juicios morales que no aplican porque la salud es laica entonces muchos pueden pensar que el aborto puede ser inmoral la interrupción del embarazo es inmoral eso no es tal en realidad algunos piensan que hay que buscar las excepciones de la ley y muchos pensamos que es un derecho a la vida a la salud de las mujeres porque ellas llegan buscando seguridad con nosotros y nosotros tenemos que devolverle satisfacción para lo que nosotros hacemos y las barreras legales normativas capacitación e insumos son las que hay que trabajar para librarlas y que ellas estén bien en una encuesta de salida que realizamos nosotros con 400 ginecólogos de dos estados diferentes en la república mexicana como expresión de objeción de conciencia ustedes pueden ver que la mayoría de los médicos no son objetores quizá lo que tengan es una distracción o un desconocimiento y por eso habría que trabajar en esto que ustedes recuerdan ya fue publicado por la organización mundial de la salud todos los embarazos pueden tener un riesgo como decía la doctora de boramein puede ser bajo o alto y la mitad de ellos pueden tener unas complicaciones que sean muy leves son muy severas lo que sí sabemos es que el proyecto de milenio en el año 2005 propuso que mejorar el acceso al manejo obstétrico básico disminuye el 40 por ciento de la mortalidad y el 14 por ciento además es reducido si tienen las mujeres acceso tan solo acceso a un aborto seguro y planteándolo esto en un modelo de level y clark con niveles de prevención primaria pues la anticoncepción es la vacuna contra un embarazo no deseado contra un embarazo no intencional porque el embarazo resulta estar ya en un periodo patogénico por debajo de un horizonte clínico donde ni siquiera hay síntomas pero existen riesgos relativos o razones demonios y la evaluación del riesgo es una herramienta de identificación oportuna para una prevención secundaria porque porque tan simple que el choque temprano cuando existe ya la evidencia de una complicación solamente una tercera parte de ellas se pueden identificar no tenemos marcadores claros y alcanzables para toda la población y por lo tanto cuando tenemos la evaluación del riesgo podríamos ofertar oportunamente la interrupción de un embarazo con aborto con medicamentos con aspiración manual en doctrina o una dilatación evacuación o sea la solución para estos términos es la terminación del embarazo cuando hablamos de la identificación oportuna del choque estamos hablando de una prevención terciaria una prevención tardía por eso el proceso de atención en el embarazo no intencional primero hay que saber y preguntarle intervenir la es una estrategia eficiente y segura y preguntar es planeado si no es deseado y qué preferencias tiene porque el aborto por aspiración es un es un proceso lo que llega a ser un procedimiento mientras que que ya unos minutos mientras que el aborto con medicamentos es un proceso que puede llevar varios días entonces de ello depende con qué insumos se cuenta qué capacitación tiene el personal y en qué condición clínica puede uno abordar a la paciente todo ello requiere de la coordinación de los prestadores de servicios y por qué lo decimos pues porque el aborto legal es el evento reproductivo más seguro para una mujer embarazada el aborto legal es es menos peligroso que tener incluso un aborto espontáneo como señala grimes desde ese año 2006 y el aborto espontáneo comparado con un parto pues es más seguro entonces existen otros otras situaciones que deben llevar a pensar que es mucho más peligroso dejar progresar un embarazo porque todos los embarazos tienen un riesgo y sobre todo el deseo de la mujer no tenemos por qué obligar cuando ella quiera tener un embarazo será porque lo ha deseado de cada tres mujeres una lo planeó y lo desea otra no lo planeó pero lo acepta y otra no lo planea y no la desea disminuyamos estos eventos catastróficos hagamos anticoncepción porque la anticoncepción es una de las maniobras que podría reducir más de la mitad de las complicaciones si está esto prevenido existen métodos eficientes muy seguros que en toda la población debería estar en conocimiento para poder prevenir un embarazo inesperado en conclusión los principios de la ética médica permiten garantizar los derechos sexuales y reproductivos autonomía beneficencia no maleficencia justicia y secreto profesional deben de ser nuestras guías si nosotros hacemos con todas nuestras pacientes lo que haríamos con nuestra familia eso es lo correcto si no cuestione su práctica médica la evaluación del riesgo permite tomas de decisiones oportunas porque recuerden que todos los embarazos tienen riesgo y por lo tanto quien deberá de soportarlo en este esquema de salud sexual y reproductiva en un máximo de bienestar en un máximo de identificación biopsico social será la paciente quien tenga que tomar una decisión y el médico la enfermera el personal de salud debe de estar para poder apoyar sus decisiones porque porque la interrupción del embarazo garantiza los derechos de las mujeres es un método cuando se hace de acuerdo a los protocolos de la organización mundial de la salud es un método seguro y por lo tanto es viable muchas gracias